Nooo Ya no hay tren, tomar por culo Bueno esto ya esta explicado No se lo explica Dani pero no se si he dicho algo No he cuajado todavía Me gusta tu skin Lo de los DPS es super sencillo Yo si quieres explico la mecánica Es que una vez pillan las mecánicas de este boss Es muy fácil En primera fase suelta Unos 6 bichitos que si te pegan te dejan un debuffo Y pica Nos vamos a stackear todos en un punto Vamos a hacerle cadena de CC Y los vamos a matar Simple y sencillo Y en la segunda fase saca 3 arañas Que los casteos pican una burrada Y lo que vamos a hacer es Cecear a dos de ellas, a las mas lejanas al boss Y vamos a ir matándolos de mas lejos a mas cerca Una, luego otra, luego otra Es mas cerca mas lejos Es lo mismo Se cecean las que están lejos Luego El CCI, momento 2 CCI, Dani y Baldo, ¿no? El que sea, el que sea O Baldo, el que sea Ok Y luego Hay otra habilidad Que te pone un debuff El debuff se te pondrá la pantalla en Lila, gris, blanco, negro, verde Me da igual Se te va a cambiar la pantalla de color Y no es rojo Entonces, en el momento en el que os salga eso Os alejáis y os ponéis Yo que se, a tomar por culo Osea, os metéis aquí dentro A ver, voy a matizar un poco ese Intentad dejarlas por estos lados Por estas esquinitas Pero, intentad por ejemplo No meteros aquí Porque los hellers no pueden curaros Intentad meterlas pero sin columnear Por ejemplo aquí, aquí, aquí En los bordes, se suele poner en los bordes En los bordes Y en cuanto cagáis la marca En cuanto la cagáis, os vais Ni inmunidad, os vais Si la pisáis sale un bicharraco Hay que matarlo y cuando muere hace daño a toda la party Y si no lo matas hace daño a toda la party Igualmente Entonces, preferiblemente que no salgan Por lo demás, sencillo Como no sé En L fase 3 Voy a explicar también un par de cosillas Por si alguien no lo ha hecho No os acerquéis nunca a los tanques porque pega en área del bot Los círculos concéntricos, es fácil Si el suelo está negro, no te pongas encima Focus add Esto es lo más importante Focus add Prioridad absoluta Guardad toda área buena que tengáis Los guerreros del piloto tormenta Esas cosas Guardadlas para La pase una vez Voy a estar cantando cuando salen los add Más o menos En plan con 5 segundos de antelación O cosas así Las voy a ir diciendo Si Porque a mi me lo pone con mucho tiempo Con el bichwish Y en tercera fase ya no salen add Pero caen unos orbes Hay que soquearlos Esos orbes hacen que hagas mucho más daño Y cures más Pero cuando pase aquí tiempo Te controla y hay que partirte la boca ¿Quién van a coger los orbes? Pues normalmente los que hagan más daño No seáis putos ansias No os metáis 5 personas en un orbe Porque no lo vais a llevar a los 5 Se lo va a llevar uno al azar Y ya está ¿Quiénes más tienen coche jugando? En la segunda fase Polimorfia Dani al de la Al de atrás De atrás Dani Valric Gramey CC básicamente Sí Polimorfia sería Yo puedo tirar ceguera En plan Y ya estoy con uno a uno Es verdad que tú vas con el cuero ¿Me vas a venir con el...? ¿Me vas a venir con el...? Está Valric curando ¿Y por qué Valric parece un homeless tío? Es mi transfer de hoy ¿Vale? Parece que acaba de creerse personaje Madre mía A ver, es el que entierra mis tesoros Necesitamos un... Por cierto Dani Te tengo que presentar al nuevo Cuervo Es verdad Es verdad Es verdad Es blanco Es la pulcritud La pureza El reforme Es todo lo bueno Es el nuevo Dani Se llama nunca más con algo en concreto Sí Con los Simpsons Nos hemos reformado El Cuervo y yo Pero porque nunca más vas a spunear Es por... Es por... Nunca más Nunca más Nunca más Bueno, empezamos Vale, voy a tirar buffos, chillar, cenos inteligentes Esas cosas Vale, yo te voy a gritar tirillas cuando quiera que me lo quites ¿Vale? Sí señor ¿Lo coges tú de en polimides? Tira un pull 10 ¿Lo coges tú, no? ¿Cera? ¿Vale? Para redirigir Redirig Saloso Ahora cero Ahora cero Arti druida de la colega Pues como hombre Valdano Tienes siendo gracioso Quítate de aquí un poquito más tirillas Ponte por un lado Todo el mundo detrás Menos tirillas Que tiene que estar a un lado Vale, quedan 45 segundos para que salga la primera ronda de Az Mira, me mete esto, ahora me mete el Picasso y me lo quita Ahora Ponte de frente y yo me giro Vale De fuera al entre, cuidado Esas son las áreas negras, hay que evitarlas No, 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 no Ahora Bueno, vale No, le digo a la gente, le digo a la gente No a vosotros Ahora ponte otra vez, mirad De espaldas a la... ATS en dos segundos El aso ocular le he quitó Eso, el aso ocular se me ha olvidado decirlo No os acerquéis a la gente, ya está Acercaos todos a mí ¿A dónde está Eldu más o menos? Ayúdale No, no, cabrón Que tiene un A No, más o menos, he dicho Puntarlo, meter los CC Es que era el mismo que estaba marcado Areas ahora, a tope Oh man Antes de tercera fase, gastar las inmunidades, por favor Os avisaré cuando tengáis que gastar las inmunidades ¿Estás contento ya? Es como no tengo tirillas De hecho, realmente, realmente no deberían gastar las inmun... Solo deberían gastar las inmunidades los que cojan Orbe Cuidado, Dani Cuidado Cuidado Espaldos Guerreros en 20 segundos Está Alberto en el chat, decíle hola a Alberto Hola, Alberto A ver, que hijo de puta No sé ni quién es Espera adentro, cuidado Guerreros No lo pongáis aquí Cuidado Cuidado Hacia luna, chicos Melez Vale, no gastéis el Red Compact todavía Pase 2 Matad los Alts Cuidado Cuando tú me digas me hagas No, no No lo gastes No lo voy a gastar, pero digo que cuando tú me digas Sí, sí No lo iba a gastar ahora Hombre, si lo hacemos más o menos bien, no debería morir Una muerte Pero no lo gastemos No hay un poco No hay un poco Dicen a Kardeja que la masa sube Jejejeje No hay un poco En 10 segundos salen los Algram DL cuándo todo esto Tercera fase. Tercera. Salen los agromes. En 4, 3, 2, 1... A ver, los attacks. Vamos a la izquierda. Hay veces que se líen. Solo al primero y luego te vuelven. Sí, porque vienen ya. Apurarlos. No hace falta. A ver, tampoco hace falta apurarlos. El que está en polimorfia. El que está en polimorfia. Los dos están... Bueno, sí. Nunca te gires hacia tu izquierda, tirillas, porque ahí sí que se la puso. Estarán la gente. ¿La veis? Ya está. Tranquilos. Tranquilos. No pasa nada. Escucho que cortaba yo, gente. Igual. Escuchad. Intentad priorizar que cortes Isla, que es Demon Hunter. Yo no he cortado ni una sola vez. Pues dilo, porque a ti te da recurso. Ya. Pero si cortan a los dos segundos. No, pero dilo. La oscuridad. De fuera adentro otra vez. Hay una nube ahí un poco interesante, eh. Puedes evitarla, tened cuidado. Echaré tu atento a levantar a raid ahora. Ok. Espérate, creeline, espérate. Hay que explote. Tienes tiempo. Ahora. Ads. Ads. Lo que está llenando es muy lejos. Ads. Vale, perfecto. Lo que hacer es moverlo para... No pasa nada, no pasa nada. No, no, no. ¿Lo podemos mover ahora que estamos con los ads? Sí, ahora cuando haga el cambio de tanque lo vuelvo... Izquierda, igual que antes. Morder. Por favor, fijaos al volver con las puñeteras nubes. Por favor, fijaos al volver con las puñeteras nubes. Interrumpo yo el siguiente. Perfecto. Lo he pasado. Gracias, tanques. Nada, te queremos. Habla por ti. Es que yo no veo otro tanque ahí. Uuuu. Bich. ¿A cuánto la tercera? 30 o 35, no me acuerdo. De fuera, adentro. Lo tengo que mover. De dentro. Hats. Hats. Hay uno que... Lo ciego. Tranqui, tranqui, tranqui. Es mío, es mío, es mío. Cuidado con las nubes, repito otra vez. Las tenemos más pegadas que... Los caissoncillos. Cuidado con mover al boss de frente, que no puede golpear los... Que no estáis en el látigo, le quedamos hoy yo. Nos vamos a cambiar. Échale ahora un pelito atrás, un walking ahí. Al menos para que suba esa que está ahí. Un pelín más para que la gente que se ponga por la derecha no se coma la nube. Ah, vale, ya. Cuidado, chicos. Cuidado, Goku. Pero vamos a ver. Vale, tened cuidado con esa nube que hay a la derecha. ¿Que la pongo? ¿Dónde? Vale, si necesitas mana pide, que hay dos sacers. Muy bien, muy bien. Vale. Oscuridad. Me ha tirado hacer acabar, creo. Tienen tejedores en 3. Hay que bajar los 30. Con mi bolsa así. Oh, vale, bien. Han salido, tío, han salido, han salido, han salido. Sí, han salido. Ciego. Vale. Cuidado con los... Estamos en tercera ya, ¿no? Sí. Yo tiraría BL. Para limpiar, eh. Aguanto el BL. Lo cojo yo, lo cojo yo. No, no. Sockear. Cuidado. Sigue habiendo adds, eh. Cuidado con las áreas. Cuidado con esa área, los BLs. ¿Alguien tiene a traer? No, no. Pues nada. Me la he jugado. Cuando os controlen, avisad. A mí. Dani, si no te has podido mucho acercarte un poco a los MLs para que el área... Vale, a Marcos. Corta, le he cortado. Cortadme, eh. Vale, ya está, ya está. Eh, se lo va a comer Dani, vale. Vale, se lo va a comer. Sí, pero es la segunda, así que no sé cómo funciona esto. Bueno, no sé si es buena idea. Cortadlo. Le bato yo. Vale. Ante la duda, ante la duda... No te controla y concentraos, por favor. Me controla. Ok. Corto, tengo... Eh, tengo yo el Orbe. Vale, avisa cuando te vaya a controlar. Con dos segundos ante la cien, más o menos. Cuidado que viene la media. Echaros para atrás. Me controla. Me controla. Me controla. Matas a Muscu, que estaba en MLs. Un Orbe justo en el culo del boss. Me controla. Sí, 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 te estamos viendo. Vale. No te has controlado. ¿Quién está soteando la de ahí? Mucha gente. Ahora. Creo que ya. Proventas a Rob. Odio. Me concentré demasiado... Me controla en mi... Ya. Boss. Vos. Venga, que ya caes, chicos. Y ahora es cuando reviento yo a todos. No, porque te tengo celera. Jódete. Venga. No, no, que se jode Baldo, que ahí está oliéndome el culo. Ah, no me ha caído nada. ¿Alguien? Venga, tío, chicos, en cuanto... ¿Cuánto tiene? Estaba esperando para decir esto. Ay, por fin. Desde ayer. Uf. Te mejora el... Por fin. No, te mejora. Si alguien más le interesa, te voy a ponerlo por alerta de banda. Es más ilusión. Me ha caído el pecho, chicos. Me ha caído el pecho. Me ha caído el pecho. Me ha caído el pecho. Soy tan feo. Ahora es cuando... Ahora hay una tecnología avanzada y te la puedes levantar con operaciones. Tío, machito a la broma. Tírate el roll de los brazales, anda. Tírate el roll de los brazales y luego el mío. A mí no me interesan los brazales. Pues... ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Qué? Los telas... Estoy roleando... Ahora hay un momento. Espérate. Estoy roleando los brazales que tírate. Roll, coño. Barra... ¡Brasiles! Madre. Ya no. Endu parece que lo quiere muy fuerte. Joder. Esto para mí es trauma. Sí, Grafey, no. Eh... Consejitos, chicos, porfa. ¿Cómo? Espérate, te lo miro. De esos dos, creo que era Archivo de los Titanes. Archivo de Titanes. Para raidar Archivo de Titanes. Sí, sí, sí. Vale. Hombre, Lucia Z. Fuera de... ¿No ves? Y ahora sí se me ha activado el talento. Se lo han arreglado. Eh, Cueroz. Cueroz, tengo un cinturón. Ay, quería probar el otro... No, no me sirve a mí. No me sirve. Cinturón 355. Comerciable. Eh... Lo he limpiado. Ponlo en alerta de barra. Es una alerta de panda. En plan... Como se acuerda, ave, espacio, cordón de no sé qué... Rojo. Yo ya lo tengo. Yo no lo necesito. Yo ya tengo el mismo. Yo no... El mío es mejor. Al menos para mí. ¿Y quién falta? Chavales, a la primera. Soy buenísimo. ¿Qué ha pasado? Sí, eh. Sí, eh. Es que ya hemos hecho este boya. La transfiguración del oso rojo. Pues no. ¿Y de los healers, como habéis visto? Drake, te estoy equipando yo. Eso te lo digo yo ahora mismo. A ver... Yo no he curado demasiado, la verdad. Qué jod... Porque siempre te lo... Siempre te lo paso a ti todo. Creo que te da tres objetos en dos raids. A ver... No, no. El Serat ahí, cogiendo bien secado. Has curado. Sí. Bueno. Ni muy bien ni muy mal. Has curado. Eso está bien. Es un comienzo. Epic killing. Oye, si haciendo el salteroico no piso el suelo, ¿por qué me hace daño, tío? Porque es una columna invisible. Porque también hay humo que te intoxica. Ay, que está FK. Este juego está bien. Claro, tío. Estamos en beta for Azeroth, tío. En un año dicen que sale la expansión de verdad. Que esto era una prank. ¿Te imaginas? Que cierro la brisa y de repente todo el mundo dice It's a prank, bro. Están reuniendo dinero para hacer un juego de verdad. Eso ha sido... ¿Y cuánto ha llevado? Mucho. Demasiado. Para cómo funciona el juego. Es la que me dieron ayer mucho más. Esa es la cantidad de gente que lo ha comprado, tío. Bueno, también es verdad que a la gente que tenía el pago de seis meses se lo han dado gratis, eh. Exacto. Sí, pero que se lo ha comprado. Esa gente en dos meses se va a arrepentir. La gente que se lo ha comprado, tío. Sí, sí. La gente que se lo ha comprado en un par de meses, por decir... No, no, no. Porque yo llevo pagando seis meses. Bueno, voy a seguir montado en mi Draco Alcon de mierda. ¿Cómo? Eh, pero nos parece un movimiento muy interesante por parte de Blizzard para enganchar más a la peña. Porque el problema que tiene ahora mismo el WoW es que la peña se compra la expansión, a lo mejor juega un mes o dos y ya está, ¿sabes? Ha llegado muy tarde, Rockdown. Esto lo metes al inicio de expansión y petas. Sí, sí, sí. Y es algo que tienen pensado, te puedo asegurar, desde hace mucho tiempo. Nos llegan a meter el día que... Ay, ay, ¿por qué se tanqueando? Y flipas, la de pasta que hacen. Pero Blizzard... Me pide pasta por todos, pero no sabe administrarse. Bueno. ¿Qué? El viciar corrupto está viendo el pasar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no agreamos? Porque los tanques están enlaqueando. Ah, vale. Ay, que me mata, que alguien me salve. Hay un tanque AFK, esto seguro. Ah, pero yo creo que Blizzard... El tema de marketing lo lleva más que bien. Pero lo podría llevar muchísimo mejor y lo sabes. No sé, a lo mejor es a propósito, ¿sabes? Sí. ¿Tú piensas que a la vez sacaron otro juego? O sea, se metieron con Activision. Creo que sacaron el Destiny 2 poco antes. ¿Sabes la cantidad de oro de WoW que se ha movido por todos esos WoW que han sacado? Sí, está claro. Pero todo eso tiene un planning. Es decir, si tú haces bien la compaginación de las cosas… Da igual cómo lo mires. Vale, ponlo hace un mes. Ponlo cuando el hype de verdad del juego está. La semana que viene el COD. Si pones eso… O sea, yo creo que deberían haber hecho algo con el tema de la entrada. Sí. De la entrada virtual. La entrada virtual. Hombre, es que todavía no se ha visto… Todavía no se ha visto que han dado… O sea, de la entrada virtual solo se sabe lo de Overwatch. De momento son cosas de Overwatch. Sí, pero yo creo que te harán más cosas. Sí, sí. Montura de WoW siempre. Sí, de todos los juegos. A Blizzard… A Blizzard le está pasando lo que al LoL con el Overwatch. Hasta que el Overwatch no empezó a hacer cosas… Rion me ha dicho… Hostia, ¿y si saco una skin en los mundiales? Que tenga chromas de los equipos de los mundiales. Vamos a darle protagonismo. 46 chromas y esas skins de Kacis. Me cago en su puta madre. A ver, lo de Kacis a mí me mola. Alguna me tendré que comprar. A ver qué equipos tiene. A mí… A mí la de Vitality cae, pero vamos. Eh, van a sacar… ¿Van a sacar un este? Por cada… Un chroma por cada equipo. Por cada equipo… Lo que no sé es por cada equipo de qué. No es del mundial, eh. Sí, sí, sí. Los del Gaulet también. Si queréis os envío… Tengo la lista de… De las skins que tiene. Si creo que os lo envío luego. Pásalo, pásalo. Yo la tengo ya, o sea… Ah, bueno. Yo voy a estar un mes sin lavarme con la camiseta de Vitality y el chroma de Vitality jugando solo Kacis. Os aviso, no entréis en la grieta si sois platinos. No, no, no. Entremos en tu cuarto. Tampoco. No, no, no. Mi cuarto va a estar vallao. Yo voy a mear en botella. Y a la ventana. Sondate, tío. Sondate, tío. Vivo en un séptimo. Seguro que hace un ruido bonito la caca al caer. Sondate. La verdad es que lo hace, ¿vale? Imagínate este en el peatón. A ver, ¿tú por qué te piensas que ayer el Esco no se movía de la silla? ¿Eh? No, pero los mundiales son en Corea, así que seguramente el horario venga de puta mierda y sufra como un hijo de puta. Por la mañana. Será por la mañana. Será por la mañana. No quería que se le caiese la bolsita. A las cinco de la mañana estoy en pie, duchado y desayunado. Yo también. Lo peor. No te preocupes. No hay un solo mundial que me haya perdido. Y con mi grupo de colegas en WhatsApp flameando al tonto de turno. Mira, es verdad. Aquí están los equipos. ¡Hostia! Hay alguno. ¡El de G2, Dani! Te vas a comprar el de G2. ¿Cuál es el de G2? ¡Hostia! ¡El Chroma de G2! ¡Fuera, coñe! ¡No! ¡Guapísimo! Lo voy a pasar por general. Thank you, mate. Seguramente me compren los tres europeos. No, yo los tres no, pero... Vamos a ver. Es una persona que se quiere dedicar al mundo de los e-deportes. Tendría que apoyarlo de alguna forma. Yo... Yo me voy a comprar las que me gusten. Lo que digo, me las ha subido en tres huevos. Me he enterado de... Iba a haber una... ¿Dónde fue el campeonato del fin de semana pasado ese? Eh... Hace dos fines de semana. En Madrid. El fin de semana pasado. El fin de semana pasado... No, el fin de semana pasado fue en Berlín. El anterior... Ah. El gaulet al mundial fue en Berlín. Es que, eh... He visto que un colega tenía una foto puesta en el WhatsApp con la camiseta del Schalke como en un polideportivo. Y no sé si fue a verlo ahí. A ver, eh... La final... El Schalke si fue a ver el Schalke sería... Oh, no. También podría haber sido ahí. No puede ser, pero... A lo mejor fue a un... O sea, los teatros, los polideportivos de algunas ciudades hacían eventos. O sea, eso da mucho dinero. O sea, los expulsos ahora mismo da mucho dinero. Y si es del LOL, más. Oh, Dios mío. Por ejemplo, tú ten en cuenta que Vista Alegre, una botella de 250 centilitros, creo que era... Valía dos pavos. Y... La entrada... Dos pavos. Era un... Es un canteo lo que... Lo que tienes que pagar... Y Vista Alegre... No. Vista Alegre estaba hasta arriba. Pero bueno, que eso pasa en cualquier evento en Madrid, eh. O sea... Cualquier evento en Madrid. ¿Qué coño dices? Mira, conciertos que... Voy a comprar la de... Conciertos que vas a hacer en Madrid. Vale, estáis... Estáis comparando... Pero estáis comparando... Ahora mismo... Un concierto a algo, eh... No, no. No te digo un concierto. Te digo cualquier evento. Cualquier evento, que sea con entrada, la bebida te va a costar... Ah, no. Eso sí, eso sí. No, no. Eso sí. Ya lo sé. Y yo bebía del grifo. Estábamos... Estaba en Madrid, ¿sabes? Y no sabe a puta mierda el grifo. ¿Lo eras tú? No, tío, yo... Vale, vale, Pepe. Estábamos aquí. Tú no sabes cómo es la de Alicante. Dani, yo en Guardamar no bebía agua de grifo. No, no. No se puede beber agua de grifo en Alicante. Es que yo aquí me hago agua de grifo y me muero, tú. Y no habéis llegado a probar la de Formentera. Joder. Ni voy a hacer. Cuando os vengáis a Tenerife y bebáis del grifo... Es lo mismo, es lo mismo, compañero isleño. No. Es lo mismo, compañero isleño. ¿Te lo puedo decir? En Tenerife hay más sangre de africano muerto. Vale. Venga, hombre. Es más sangre de guache. Ahora me han traganas de beber agua. Pues bebe agua. Es sana. Yo tengo mi botella... Depende de dónde la beba. Depende de dónde la beba. Es sana. Vete a Calpín de Calombucci. Ya lo he hecho, Dani. En México no beba agua de grifo, Dani. En México no bebas. ¿Te meten cocaína en el agua o qué? Joder. No, no tienen potabilizadora. Dani, ¿qué equipo es MAZ? ¿Math? ¿Math Lion? Math Lion. No. 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 Math es... Hostia, pues ahora no sé si es de la LMS o de la LPS. No lo sé, pero me va a comprar el Chromo. Me da igual el equipo. Math con Z, ¿no? O con D. Con D. Es M a D y una raya que cruza de la M a la D. En plan… Estoy pensándome el pedir un aplauso por lo bien que han ido estos pulls y que Dani no han la jodido. Pero si llevo dos días sin joderla, puto payaso. Ni el cuervo. Madre mía, a mí me dice eso y me compro los zapatos. Mira Dani, te lo había pasado. A mí me va a caer la de Claudine y la de Royal, obviamente. A ver. Bueno, menos tonte que serlo. Vamos a… Es que hay que explicar. A ver. ¡Pues no! Este boss. Si no queda más. Me pone… Voy poniendo las marquitas. Como siempre los tanqueáis ahí pegados, le voy a poner las marcas súper cerca. A ver… Yo si no… Yo si no… Yo si no, por favor. Vale. Vamos a ver. Que me pongan… Si, os pongo ahora marcas a los tanques. Espera un momento. He tomado una cruz… Y… Espérate. Yo le iba a poner el cuadrado al oso porque es más gordo, pero vale. A ver. No, de hecho esas marcas están puestas como el puto culo. ¿Cómo te gustaría? Eh… Son la luna. Rombo, Otama y Estrella. Correcto. Una estanga. Eh, chino. No, eh… Condón. Estrella. Vale. Estrella, Rombo y Condón. No. He dicho una mal. No sé. Esto funciona de la siguiente forma. Este bicho… Tiene dos fases. Igual. De igual. Este bicho tiene dos fases. Alterna entre una y dos. Eh… La primera… Bueno. Nada más empezar la pelea, va a meter a tres personas un debuffo que se llama Vector Omega. Ese debuffo va a estar todo el rato. O sea, toda la pelea. ¿Qué tenéis que hacer? Si tienes el Vector Omega, te va a poner un marcador encima de tu cabeza. Va a ser o Rombo o Círculo o Estrella. Eh… Intentad al principio más o menos respetarlo si podéis. Si no podéis, tampoco pasa nada. Son indicativos. De todas maneras el boss se mueve y estas marcas van a dejar de estar en algún momento. Lo que tenéis que hacer es… Es como una cuenta… Es una cuenta atrás. No sé si son diez segundos o algo así. Es una cuenta atrás. Y cuando… Cuando la… Depende de la gente. Creo que cambia el tiempo. No sé. Es una cuenta atrás. Una cuenta atrás. Cuando llega cero, pasa a la persona que esté más cerca de ti. Por eso es importante que si tienes el Vector Omega, si eres un rango, te pongas por ejemplo aquí. Y sigues con tus cosas de rango. Si eres un melee y desde aquí puedes seguir pegando, te pones aquí. Si no, pues cuando te queden, yo qué sé, cuatro o cinco segundos, te alejas y te pones aquí. El DPS no es tan importante. Este boss es pura mecánica. Pura. Que si eres DPS y te vas a galleta y pierdes un poquito de daño, no pasa nada tampoco. Este boss, claro, este boss es pura mecánica. El DPS da igual. Es mecánica pura y dura. Y eso va a estar durante todo el rato. Yo tengo aquí los cuadritos de vida de la gente. O sea que si no cogéis marcas porque estáis sudando, lo voy a saber. Así que por favor, coged marcas. No pasa nada. Cuando acabe el encuentro, si lo tiramos, vamos a estar a lo mejor con siete marcas. No pasa nada. Lo importante es cogerla. Los tanques lo van a pillar de espaldas porque nunca debe haber una marca en un tanque. O sea, los melees lejos de los tanques. Porque si no... Espero hacer como el día de ayer que era yo Moisés y os abríais a los lados. Eso me gusta cuando salgo corriendo. Eso lo diré ahora después. Luego también pone un debuff a una persona al azar que se llama gestar. Te stunea, sale un azar alrededor tuya y haces daño en área. La gente, focus haz. Repito, todo el mundo. Menos los tanques, focus haz. De hecho los tanques lo único que tienen que hacer es tantearlos si acaso. Pero focus haz. Porque sea, castea una cosa y quita sanación a todo el mundo. Hasta que se sana X vida. Alejaos del gestar cuando estés saliendo. Claro, alejaos del gestar porque os hace daño. Creo que es muy poquito, son 5 metros, pero eso, hace daño. Eso es primera fase básicamente. Segunda fase, castea licuar y se hace un charquito. En ese momento puede quedarse quieto o moverse. Normalmente se mueve. Se puede mover, yo que sé. Se puede mover aquí o se puede ir a la otra punta de la habitación o se puede quedar ahí. O sea, se mueve. Si pisáis el charco mientras está licuado, os pone una marca del debufo. El debufo se llama... Enfermedad persistente. O no sé qué persistente. Infectación persistente. O sea, el vector omega es el que se pasa. Infectación persistente es la que se queda cuando lo has pasado. En segunda fase, si pisas a Vestis en modo charco, te pone un debufo. Vestis dispara unas ondas, unas andanadas de energía, de sangre hacia adelante, continuamente. Si la tocas, te pone una marca. Aparte, tira unos áreas que son unos círculos que hay que soquearlo. Si no se soquea, sale un haz. El daño no se comparte. Si vais a una zona, a un shock, y ves que hay alguien dentro, le dejas dentro. Ya está. Y ya está. Y después otra vez fase 1 y así. Si veis que hay dos horas juntas, ponedos en medio que uno soquee las dos. Claro. Si veis que hay alguien que está con inmunidad, dejad que el que esté con inmunidad se quede. Otra cosa. Tengo una manía que estoy haciendo desde que estamos haciendo este bot y desde que tenemos que correr y tal. Imaginaos que yo estoy pegando al bot. Siempre, siempre. Voy a intentar correr. Cuidao, 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 cuidao. En plan en... Tranquilo que lo estoy haciendo. En diagonal. En esta dirección. Voy a echar el campo este de aquí. Para que todo el mundo corra súper rápido. Y siempre me voy a quedar aquí. Si podéis hacer un Moisés e iros para los lados... Claro. En la fase del licuar... Me voy a quedar aquí. Aún así, esperas. Si en tu ruta hay una marca, ojo, frénate o algo. Pero ten cuidado. Nosotros vamos a salir. Deberíamos salir siempre antes que los tanques. Por el simple hecho de que estamos más lejos. Ya lo sé. Pero por si acaso yo lo digo que sí. Que el tanque jamás se acerca a los marcas. Y no os quedéis en plan... No os quedéis, por ejemplo, donde está Ceras que dice... Viene hasta aquí. No os quedéis aquí. Para atrás. ¿Cuándo? Para atrás. Hasta que no se mueve. Se quede quieto. Os echáis para atrás. Para obtener el margen de esquivar. Porque como se ponga encima vuestras, te va a meter fácilmente 4 o 5 marcas. Y tú ya estás muerto. Sobre todo los que no tengáis movilidad. Entonces... Yo me suelo quedar aquí. Pero a la mínima que veo que ese me viene hasta mí, meto un doble dash. En el cambio de fase siempre se van a pasar los vectores omegas. Por como está hecho. Entonces... Intentad acercaros a alguien. O alguien se va a acercar a vosotros. E intentad no. Nunca acercaros a los tanques. Ellos no se van a acercar a vosotros. No os acerquéis vosotros a ellos. Y sobre todo no apuréis en el charco de sangre cuando se va a mover, por favor. Porque hay gente que se queda clavada hasta que no se mete debajo del suelo. En cuanto a Castel y QR, que lo vamos a decir. A correr. Lo voy a decir una vez más. El DPS en este boss es completamente irrelevante. Es pura mecánica. Eh... vale. Es pura mecánica. Mataraz. Esquivar. Pasar Vector. Ya está. A ver. Al fin y al cabo es una carrera de PC porque a más cargas vayamos... Sí. Vale. Pero si no haces las mecánicas no cae. Y este boss es súper simple. Es pura mecánica. Y ya está. El boss es simple, pero se lía mucho por las mecánicas. Ya está. Tiene poquísimas habilidades y solo dos fases. Es que no tiene más. Así que bueno. Eh... Chillaz, inteligencia y tal. Y vamos a darle a ver qué pasa. A ver qué pasa. Voy a... Tengo comida de la mano. ¿Que lo pilla primero? ¿Que lo pilla? Yo. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Dani, ¿por qué tienes luna? Eh... Un segundo, chicos. No, no. Qué coño, Dani parece un superhéroe. Eh... Soy... Uno con nunca más. Ya le he soltado la charla aquí al amigo. Estamos reformed. Póntelo en el arco. ¿Qué estáis haciendo? He hecho una... He hecho una mirilla. ¡Hala! ¡Nunca más! Creo que se ha caído. Eso suena a ratón, eh. Era muerto. No, no. Tenía unos ventiladores que le iba a poner a la caja y los tenía encima de la torre y se han caído. Daniel, gorro es un poquito raro. Lo que te da es para encantar el arco. Madre mía, hecha bala de polvo. Bueno. Dicen que si lo lames tienes suerte. Eh... Gracias, Baldo. Si prefieres de celeridad, dímelo y te lo hago luego. Este es de golpe. Está bien. A ver... Tened cuidado con los juguetitos y tal. Tiene daño de fútbol. Luego te lo linkeo todo. Vale, gracias. Pones en posiciones. Nos ponemos aquí. He hecho a comer. Un segundito. Dame... Ahora pongo un pul de 10 ya. Vale, voy a tirar un pul de 10. Hay Torino emborrachándose que grande. Es que misma. ¿Estás bien ahí? Sí. ¿Estás bien ahí? Fue yo. Ah... ¡Shh! 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 Esa marca. Hay un melee delante que está pasándose por el forro de los cojones de la mecánica. ¡Estáis dos al lado! ¡Uff! ¡Por favor! ¡Por favor! Hay gente que no tiene marcas todavía. Que cojan. ¡Ahh! ¡Ahh! Clickuar en 15 segundos. Hay gente sin marca todavía. Vale. Clickuar en 15 segundos. Up. Up. Fuera de aquí todo el mundo. Cuidado. Estáis... Estáis dos pegados. Vale. Levanta cuando puedas. Sin morir. Los que tengáis el vector fijaros. Junte. Cisla. Cisla no está. Sí, creo que se ha caído. Cuidado con el tanque. ¿Por qué está el tanque entre los melee? Yo me... Yo me aparté lo más que lo posible para... Estaba... Estaba entre de todo. ¡Ay! Nadie ha sockeado. Nadie ha sockeado. Por eso he dicho... Por eso he dicho que todo el mundo en el cambio de fase para atrás del todo. Porque hay que sockear. Y no había nadie. Nadie detrás. O sea... El no me está poniendo las marcas de la gente. No, no, no. Es de huipe. ¿Qué coño? Eh... Va bien. Perdón por meterme en el grupo. Que no me fijé porque me eché para atrás para esquivar los AC. Sí. Hay que huir hasta atrás del todo si hace falta. Normalmente va a tirar las... Las áreas las tiras lejos de él. Yo ayer expliqué una manera muy sencilla para los tanques para que no os pase eso. Y es que empieza esa fase y os ponéis en un ladito del licuar a esquivar rayitos y fuera. Pero, ¿y si el licuar no se mueve? ¿Por qué? ¿Para venir dónde está? No, se ponen en un ladito del licuar igual. Si ellos no tienen que hacer nada en esa fase. Si sockeamos la área no tienen que hacer nada. Que se coman dos marcas en esa fase por pisar el licuar es totalmente indiferente. Era para antes. No es indiferente. Eh... Si se lo comen en el primer cambio de fase... No es un veloso, pero para mí es horrible. Si se lo comen... O sea, yo no mi tío mágico de Alex. Es verdad, es cierto, es cierto. Es cierto, es cierto. De todas maneras, si el licuar se queda en el sitio y ellos están en un lado no tienen por qué quedarse encima del licuar. Quiero decirte, no digo que se queden pegados al licuar, pero que no estén en medio de los melees, porque es muy probable que... También es verdad que los melees salen de ahí antes. Se canta el licuar con tiempo. Sí, sí. Y a veces de nuevo. A ver, yo estaba matando el art, me he ido con los melees y había un tanque en mitad de los melees y le ha saltado la bestia. A mí no me ha saltado la bestia. No me ha saltado la bestia. No me ha saltado la bestia. No me digáis que no, porque sé lo que estoy viendo. No me discutáis, en serio. Un apunte, un apunte rápido. Cuando dejemos de tener lo del vector omega, volvamos otra vez a la masa de gente. Que la gente no se quede en el sitio. Porque si no, nos estamos pasando... No podemos ir masa de gente porque hay que soquear. Nada de masa de gente. A correr hasta el fondo, hasta aquí, y a soquear. Vale, pues entonces volvemos a lo de antes. Él al bicho... Un segundo, ¿vale? El bicho con licuar ha venido aquí. Estábamos aquí ceracillo. Yo empecé a irme hacia aquí. Un segundo, un segundo. Me he venido hacia aquí y había melees amarrado con el vector. Lo he visto intentando esquivarlos. Pero si hemos dicho todos al fondo, seguirá al fondo. Entonces, así ceracillo podemos quedarnos así. No podemos quedarnos en un lado y hacer lo que dice Baldo, si estáis en los dos lados. En fase dos no hay que hacer DPS. O sea, en fase dos no hay que pegarle a nada. El primero hay que matarlo. Ya está, ya está, pero simplemente... Coincide que sale ese A con que se nos está acabando a los tres vectores omega, eso. No, pero yo sí reconozco a culpa mía porque... Si decide. Yo vine aquí, me cayó el charco. Voy aquí, me giro y empiezo a ver los haces y mira lo que estoy haciendo. Yo aquí no giré la cámara, ¿sabes? Y no vi a la gente que tenía detrás. Porque había gente, era aquí. Sí. ¿Estabas tú también por aquí? Yo estaba por aquí. Sí, no. Estaba justo aquí donde el condón. Estaba yo. O sea, yo estaba por aquí y claro, tenía aquí a dos milagros en Lourdes. Intentar... Sé que... Dentro de lo posible... No me voy a poner a discutir ahora. Luego con los Lourdes lo vemos. Ya está, ahí se ve todo. A mí me da igual. No me voy a poner a discutir. Hacer como queráis. Echar para atrás. Baldo tiene razón porque yo también lo he visto. Venga. Bueno, va, aquí la puta al río. Venga, va. A jugar. Por favor. Si es que este boy ya lo hemos tirado una vez. Es que no debería haber problema. Espera un segundo. Este hombre... Lo he echado. Lo he echado. Venga. Vamos al gama. Vamos al gama. Voy contigo, Baldo. Alejado. He dicho, voy contigo, Baldo. Ahí. Vamos al gama. Estar en mí. Tengar. No he visto a nadie cerca tuyo. Me he acercado yo. Si, si. Lo lo he visto. No te raches. Hay gente que no tiene marca. y gente que tiene muchas marcas por favor sacrificar un poco nos va a matar 234 marcas licuar en tres segundos gestar a moverse vale se ha quedado ahí eso que hay que eso que haré antes de ver pues vale eso que hay vosotros preparado para resucitar el lindra vale si se puede so que a todas las que quieras vale levantas a belindra y levantas tengo vector omega no quiero ningún tanque cerca levantas a belindra y levantas a dani cuando podáis a ver se han juntado dos cargas de estos ahhh están atrás tienen el voy a buscar la utililla se puede hacer pero tiene que coger los que no tienen marca todavía no belindra ha vuelto a morir así que este es la estar en mí necesito verlo que a los huevos es por no ver quién tiene el interno es todo y no lo no han juntado dos marcas, ademas Si, es que hay dos marcas por ahí, están doblzando. Levantad, levantad a Reshy si podéis y si no... No, no, no. No teníamos una carga, nada más. No te salen los Reshy en el Wiccour, es una carga. No tengo el Wiccour, se me volvió a buquear. Morí. Esas dos cargas... Ah, mira que da poco para... No, pero hay mucha gente muerta. Hay que mire algo. Vale, no. Relogueo, eh. Ok. Nos falta aquí una marcha de tambor o algo. No me tientes. Hacete una cosa, cerraos el micro y que dos personas lo abran. Un melee y un caster, punto. Y que esos ven cantando las marcas se hace falta, pero... No puedes ir cantando las marcas, Tronco. No estamos en parvulitos, la gente tiene que tener dos de frente. Claro, pero no, pero... No se van a cantar las marcas. Por lo menos, cuidado tal y que no se pise una voz con otra. O sea, quiero decir, que haya un orden de voz. A ver, en Discord puedes establecer prioridades de voz. No, no, no voy a hacer eso. A ver, somos mayorcitos en verdad. Es que no voy a hacer eso, es que me niego en absoluto a hacer eso. Porque la cuestión es, cuando Naka dice lo de las marcas y tal, que hay gente que no las tiene. Y luego cambia de fase y vuelve otra vez y sigue habiendo gente de marca. Yo cuando veo que la gente no tiene marca, hay gente en plan que tiene dos o incluso tres. Digo, hay gente que no tiene marca. Esa gente sabe quién es. Yo por ejemplo, ahora cambié yo también. Y sé que la cagué antes de soquear algo que no tenía que soquear. Y me he movido ahora una parte en plan como un apestado. Para hacerle caso a Baldo. El cambio de fase no ha ido mal. El problema ha sido las dos marcas que se han juntado. A mí no pasa una marca a la cara. Y yo estaba por aquí, que es donde tengo que estar. ¿Te han pasado una o te ha dado el bus? No, me han pasado una. No, me han pasado un vector. Y la he tenido que coger, no sé si la he cogido musk o tú o alguien con espalas. Como ellos, ellos sigan lo que digas. Tienen que mover como locos. Porque siempre pasa lo mismo. A ver. Es que la cosa es que yo intento fijarme en los rayitos. He vuelto. Las marcas de los que tienen vector se me escapan. A lo mejor los tanques podéis moveros hacia atrás por un lado. Y el resto del mundo, moverse hacia... O sea, los tanques tenemos que llegarnos relativamente cerca. Lo más importante es que no se peguen los vectores. Porque eso ya sí es wepe 100%. Si dos vectores se juntan es wepe. No porque te ponga dos marcas realmente, sino porque el que le ponga esas dos marcas va a recibir muchísimo daño. Y no podemos tener a los healers curando a una persona que está re decidiendo tanto daño. Hola. 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 Te oímos. Venga, entra. No, es que se me ha ido la luz en todo el vecindario. Oh, magnífico. No tenía ni señal de móvil, o sea, de datos ni nada. Ay, ¿por qué aparezco muerto? ¿Pero qué será? No, no, no. Pero aparezco muerto en la entrada de ulti. Tienes que venir a recuperar tu cadáver hasta aquí. Me tenéis que invitar al grupo o me expulsan. Espérate que te busque. Te hablo. ¿Qué invitar? Nadie ha estado. Coño, os solicitaba. Me encuentro. Dices, Oli. Voy. ¿Habéis hecho un try? No hay suerte por lo que veo. Serán capaces de tirarlo sin mí. Esa alía no hay cambio de fase y se han juntado dos vectores. ¿Pero qué es lo que necesitas saber de ahí? Yo... A ver si era yo la culpa. Si lo lográis hacer sin mí. ¿Qué tal ya? Bien. El que la vuelva a cagar lo mando con los loas. No lo ha comprado menos peligrosos que esto. Aún es 111. Ah, sorry, sí. No sube. Su puta madre. Y Niu más de lo mismo, ¿no? No, Niu ya es 120. El miércoles. Pero sigue siendo 290 o algo así, ¿no? Sí, sí. Pero porque no... Quiere ir a su bola. Si no lo cogemos le hubiésemos un rush express. Hola. ¿Me gritáis? Venga, vamos a... Gritos inteligencia. Vamos a ver otra vez, coño. Si es que no. Si es que esto tiene que caer. Que ahora estoy yo. Ahora lo tiramos. No. 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 Resetearlo, resetearlo, resetearlo. Buah, qué difícil. Llevarlo fuera. Abre botia. Resetearlo. Lo intento. ¿Por qué no puedo tirarla al heroico? Ya está, ya está, ya está. Bueno, se lo ha muerto Marcos, así que ha salido bien. Vaya. El decano le ha dado tiempo a huir. ¿Y por qué será? ¿Por qué no ha tirado ninguno de sus múltiples dashes y saltos? No, no, pulea al uno, ¿no? Si... Es porque te ha hecho el gestar. Eres el apetado. Te ha elegido entre 17 personas para matarte. 15. 17. 15. Somos 17. Ya, pero los tanques no son objetivos de gestar. Da igual. No, la verdad es que... Tampoco sois personas, así que... Tienes razón. Somos tanques. Somos tanques. Eso no me lo dices en persona. Tengo unos puños de persona que flipa. Venga. Buffa... Eh... Cosas... Para... Hombre muerto. Inteligencia... Vale, os voy a tirar un... El quete. 5... 4... 3... 2... 1... Consumir! Amalgamado Me voy junto muchísimo ahí, tened cuidado con eso Que están en Cisla, busco que me va a hacer que ha llorado a ti Échate un poquito para atrás en breve Vale, échate un poquito para atrás Estoy empezando a pillar a este y no vuelve Te la paso yo ahora, a la izquierda A veces ignora No, no, no A mí me ignoro el otro día, te lo puedo asegurar Baldo izquierda Licuar en 15 segundos Vale, hay gente que todavía no tiene peste, por favor Intentad pillarle Se me ha buscado el de mi, que es algo en rojo Vale, licuar, en nada Vale, alejarse Cuidado con los tanques, por favor Cuidado con el Vale, no se ha movido el Cisla Sí se mueve Sí se mueve, cuidado Vector Omega en cera Me han pegado igualmente el Vector Omega y eso que me ha partido a la pared Ayy Otra que lo coja Hay que, hay que shockear, eh Ven conmigo cuando puedas Estoy aquí, estoy aquí Vale Vale Vale, agarame, déjate de mí Ha tirado 3 Cuidado Este lo puedo shockear yo los dos, creo Tengo Vector, se lo tengo que pasar a alguien Vale 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 De momento seguimos igual Vale Gracias Vale 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 Vector Omega en link Me voy para la derecha Cuatro segundos Yo voy izquierda No hay nadie en la izquierda con Vector, eh Voy izquierda, voy izquierda Para la gama Claro Izquierda es más pegada, Meret Si puede Va Va La gente que... La gente que... La gente que solo tengo un Vector que intente coger Atrás Atrás Espera el tanque No voy a buscar el de Bene y no veo la Marcos No pasa nada No pasa nada Vale Es que estar en la izquierda Si tienes... Si tienes... Si tienes el CD de... De llamar... Si tal, ayúdame también Vale Estoy contigo, Marcos Ad... Yo lo puedo resetar una vez con el salto Yo sí Vector Omega en izquierda Vale Vale, eso se me pasao Si, si, si Cuidado con ponernos delante de vos No, no te digo, quítemelo pero no sé si me escuchas Creo que tiene Vector Omega el tanque otra vez No, si No, no, no tiene, no tiene No, no tiene No, no tiene Lo veo brillar rojo No, es su de buffo No te rayes Vale A ver si lo puedes llamar Si tienes el... Licuar, licuar Cuidado ese tanque Me he apartado lo mancio Si, si, si Si, si, si Me acerco a... Verad Conmigo Verad Vale Eh Hay que licuar alante Verco de la licuar Osea... Me voy a cerrar 7 Esto te pone marca como... Como el... Como lo otro... Vector Omega Tengo 6, eh. Voy a pillar otro, pero... No, no, no. Voy a caer en esta. Vector Omega en derecha mirando hacia el boss en cubo. Yo caigo. ¿Coges tú? Sí, sí, sí. A ver, cérralo un poco de siso. Levantad a Baldo cuando podáis. ¿Quién tiene levantar aparte de mí? Sí, a Gala. Atrás. Hay dos Vectores Omega juntos. Atrás. Dámelo. Alguien en rombo, eh. Ah, no, nada, nada. No, de hecho sí, ha saltado al tanque. Estoy tanqueando. Es que estoy tomando por el culo. Tienes que estar más cerca. Tienes que hacer un Vector. Bueno, me pongo al lado yo. Que se ponga al lado mío. ¿Por qué me saltó? Porque había alguien en mi cara detrás. No, es que no había nadie. Había alguien en rombo, pero nadie quería que se lo quitara. El de rombo también podía haber visto eso, tío. Es que... Nada. Va, que vamos bien, chico. Cambiamos. No, no vamos bien. Pero sigamos. No, no vamos bien. No, no vamos bien. No vamos bien. No vamos bien... Vamos al gamma. Que rotito Cuidado con el cuarto Cuidado el tanque ese Si me salto a mi igualmente Nada me fui para el lado que no dejo Cuidado Y por eso no me gusta quedarme tan cerca Por eso que acabais de ver a mi mismo Me paso por encima de todos vosotros Damelo Yo yo esta Ah que me paso Tienes círculos atras eh Los Soaks chicos Mierda por Esos dos los tiene ya alguien Fuera Por favor Nah hay dos amalgamas Wipe Hemos hecho Wipe con los Soaks Con los Soaks gente No 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 era casi seguro 100% Wipe Esta 28% de vida Igualmente había 5 o 6 DPS Haciendo DPS a piñones Si pero no Si pero no Hay que controlar mas los Soaks Y Feraz no puede tener 5 marcas No pero a ver ha cogido una Vale ha habido una distracción Está mal Está mal está mal Pero si tener cuidado con Me moví un poco mal porque justo cuando le dio velocidad para no pasar por encima del charco de sangre como vi gente en el medio me aparte hacia la derecha y había alguien con Una pregunta Creo que hay una Un segundo El vector omega ese que la salta acera desde rombo porque este habéis tomado por culo ¿Os habéis quedado tomado por culo por alguna razón o es que no os ha dado tiempo a llorar? Había una Teníamos que haberlo acercado más Pregunto Si pero Habrá salido de gestar ¿no? Ese ADD ha sido culpa de los rangos ¿Ha sido de gestar o de Soak? Gestar gestar Vale pues Eso ha sido de los rangos ¿Ha salido antes de que saliera de licuar? Si 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 ¿O por qué nos habéis acercado? Una cosita Para que no haya confusiones ¿Por qué los tanques cuando licuan no se echan un poquito hacia atrás? Se quedan ahí Porque hay una probabilidad de que Es que hay una probabilidad exactamente Es que a lo mejor va hacia ellos ¿Y cómo salen de ahí? Es que hay que tener mala suerte Ya pero no podemos jugar con el factor suerte La vez que la tiramos que no sé si estabas tú No el no está O sea la vez que la tiramos lo hizo lo que acabas de decir Y dos veces seguidas fue por ahí Y dos veces seguidas se fue para atrás Entonces los tanques son siempre al medio para intentar esquivar No sé mala suerte entonces Pero sí pero horrible ¿eh? O sea cosa mala porque digo De hecho se le decían acá Te prometo que no lo hago a propósito Porque es primera vez que se echa tantas veces hacia atrás Eh O sea a mi ya me veis que en cuanto tira licuar yo salto hacia aquí Cegaz hace lo que puede No yo lo que hago es intentarme mezclar con el grupo para dar el grito Para que todos puedan correr a tope pero Si en el centro no cae Entraré con el Sacer por si acaso Por si acaso Lo que dijo Dani ayer El vector omega explota justo cuando Por segundos después de que el licuar empiece Tiene en cuenta esos ceras cuando te muevas Es que ahí se le ha pasado yo creo que hacer Porque justo el estar intercambiando con alguien Y justo se ha venido para allá Y es que ha coincidido ahora Pero es que le he visto varias veces En la situación de estar los DPS con el vector Es que la otra de las veces me muevo y hay gente que me sigue Por culpa de que tengo el A Un agregado Bueno pues que lo agregue Los que tengamos en la fase que es un descontrol Los que tengamos vector omega si somos melez No le pegáis a las porque en el ataque y tanques Y es peor eso Si el problema es que no peguemos El problema es el tanque pasa al lado No si yo te digo que Espera que pasa al lado y no hay ningún DPS Vale pero ahora yo te planteo una cosa Vamos a imaginar que el boss es calavera Y vosotros estáis en rojo estrellita y el condón Siendo yo y teniendo la probabilidad de que no me puedo ir al fondo Donde está él ahora porque hay veces que Charco Lo ha lanzado hacia ese lado ¿Hace donde huye? El fondo lo hemos descartado ya Pues por el extremo Es que en esta ocasión me he venido donde este chorrete de sangre Y pegado a la pared que fue cuando me gritaron Cuidado, cuidado Y yo digo es que más a la derecha no puede echar Puede ser Yo sigo diciendo que hay que irse para atrás lo máximo posible O por triángulo Por ahí ha ido dos veces y se vio por ahí Una vez Pero es que has pasado esa vez que te has pillado el Vector Omega por rombo justo Yo sigo diciendo eso De irnos para atrás Bueno vamos a probar a ver la mejor forma y si no me quedo un poco atrás y si ya me toca el Charco pues mala suerte No pero lo que decís Es que no me gusta jugar con el factor suerte No bueno He hecho ya inteligencia xxx Y después de este try si no cae va a entrar con el Sacer Lo ha probado Tengo No sé Pull 10 Vale al menos el DVM me va el pull Yo no uso el DVM A ver Tengo yo el extra atrás eh Star Tengo que estar Para la malgama Esa malgama está tardando mucho en caer No me llega a mi para darle General Ya 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 Pero le habría metido pica eh Vale ¿Qué más? No me has dado No sé por qué no me lo ha pasado Ahora La malgama es mi No se me marca Es que Si tengo yo marca o No se me marca No se me marca Ay perdón Creo que te lo quitas Sin querer Me habéis clickeando He aguantado sin tomar rest熟 Queda un poco railway guard por uno Esa amalgama está muy suelta Ya me lo podéis quitar tirillas Ha lanzado casi dos Casi tres Hay gente que tiene No tiene marca Por favor ¿Me quedo yo en la de... o no? Vale, se ha quedado ahí, matas el haz y a shockear. Me voy a ir. Me quedo aquí. Vale, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Cuidado, segundas bombas. Me quedo aquí yo. Vale, dos, tres, cuatro... La de... ya están todos. Me quedo yo, vale. Vale. Levantas a Drake. Muevole un poco hacia aquí donde estoy yo. Venga, vamos bien, se quiza así. Haz detrás. Necesito ir a por él, eh. Cuidado las marcas. Vale, vale. Voy. Ya aguanto ahí. Ya me eché la de... Defensa. Ya me lo puedes quitar de así. ¿Por qué no se ha cogido? A lo mejor se lo echaste otra vez al haz sin querer. Pues... Tiene cuatro marcas Zerath. Estad atentos. Vector, en derecha, eh. Curad a Zerath a piñón. No. Levantadlo. Levantad... Levantad a Zerath si podéis. No, no quedan marcas ya. No, no quedan marcas ya. No de R's. Teníais que haber levantado... Culpa mía. Veo... Ahora... Entra con el sloz. Tengo bien. No leo. No leo. Como veas. Sí, me entras. No sé qué ha pasado. Si le he tirado taunt al haz o qué, pero... Eh, sí, sí. Yo creo que al haberte lo traído se te quedó el haz pillado y cuando ya tenía tres, no me lo... Se lo echaste al haz otra vez. Porque no hubo... No hubo un giro de cara, ¿sabes? No. No, sí. O sea, al bicho no se... O sea, no le he ido de... Es que no sé si le he tirado al haz o si no le he tirado directamente o qué. No, yo te digo que no. Es decir, cuando ya tenía tres marcas que es cuando ya tenías disponible el taunt. No se gira en ningún momento, no le afecto, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor sin querer mis cliques... O sea, por eso ha sido mía. Ah, morido, morido. Entro con el software. Sí. Ok. Eh, voy a pasar el líder... ¿Cuándo? Alguien que sabes que tiene un poco de cabeza. Es el único con cabeza. Ah, y voy a curar. Bueno, tampoco te creas, eh. Tiene sus momentos. Juego, carga. Que estás en un SD para algo. Me voy ya. Dejó a Mammoth en la entrada. Entonces, ¿sí vas DPS? No. Eh... Valdo, te quedas conmigo para invocar... Ignoras eso. Ah no, Nakara está aquí también, dentro. No, me estoy yendo. Me ha ido Valryk a cambiarse un off-trice. De todas maneras... No, te lo decía por si necesitas invoques que yo estoy aquí. Valryk me gustaría que pasaras a DPS. En este track. Sí, sí. Estoy trabajando en ello. ¿Necesitas invocación o...? No, no, estoy yendo volando. De todas maneras, si Valryk también ha ido a cambiarse los tres para ponerse DPS. O sea, si queréis salir para invocarle... Salid. Sí, pero estoy yo solo. No sé quién más tiene. ¿Tienes Warmode? Sí. Pues entonces yo no puedo ayudar. Yo no puedo tampoco. Si no, ahora voy. Vale. Ya he terminado. Mira, se me ha olvidado comerme los talentos. Bueno, un librito. Que me ha gustado. Ay, qué rato. Ay. La primera foto cambió me parece. señor nakan cuánto se tardaría en gestionar todo el tema de lo de la gloria esa de una tarde como mínimo tengo un streaming de seis horas sacando los logros con esta gente pero era la región no era para distribuirlo durante el fin de semana para no tocar mucho los huevos es una tarde como mínimo una tarde otra vez no te la quita nadie son fauce de almas y el más coñazo así más o menos ahora mismo ahora mismo ninguno porque es aleatorio puedes puedes hacerlo en 5 20 por eso digo que ahora mismo ninguno el de torreón me lo acabé sacando yo solo con el pícaro yendo en normal porque me faltaba una sola hoja y me tenía que hacer la mazmorra como no me saliera rápido tenía que hacerme la mazmorra entera matar a los bosses y llegar y ver como siempre la que estaba la otra que está al lado y es como tu puta madre hasta que me salió pero vamos una tarde como mínimo y algunos luego algunos los tengo que mirar porque no me acuerdo los caracoles por ejemplo lo tendría que mirar bueno no me acuerdo bien dónde están todos exactamente acuerdo por encima pero no seguro y luego si queréis pues le dijimos el día más que más os venga bien para mí mientras sea por la tarde cualquier día me viene bien que llegó ojalá un brujo a los que no vienen el main brujo que quizás venga no vaya a jugar mientras no venga con otro mele yo tengo brujo pero como estoy mejor dicho lo voy a incluso aclarar mejor mientras no venga con un sac de rejea que haga lo que le salas del cipote como si me quiere venir el sado yo me cambiaría pero estoy de discípulos de baldo y tengo que convertir este gozo en un hijo de baldo mañana le digo esa canción si vamos a ver si lo del brujo es por comodidad realmente hombre tú sabes que es tener un chicle aquí para curar esta noche esta noche le vamos a dar al EBO hablando de curar no me quedan pocines yo tengo potis de maneras de las que me distes he pedido uso y también tengo de las azules de hecho puedo hacer unas pocas más porque necesito el polen para las mías Valry estás bien que tal los tobillos estoy vivo creo que me acaba de crashear bueno no pasa nada es verdad Marcos va a venir con el... vale ya está aquí con el... va a venir con el monk yo estoy casi ya también ¿porque ha venido con el monk? porque pega muchísimo más pues ahora todas las res van a tíceraz la... los res pa' mi si en mi deca solo queda el tuyo así que hacer bien las cosas ya está no tiene ningún misterio recordar que si a veces estardo es porque necesito pegar un par de hits para que me cabree y pueda lanzar una pregunta ¿alguno sabe el comando para resetear el DBM? o sea para que vuelva a aparecer no, ni idea, no lo he usado en mi vida bueno si una vez y me lo quité al instante es que... no veo las marcas ni los... o sea no se me ponen las marcas y demás cosas tengo que estar... es... avance y revisa que está activado lo he mirado lo desactivo y lo vuelvo a activar hasta que venga Valtrys por ejemplo me he probado con la build de pegar si no me he cambiado la build de purar ay, huila a tos si si y la chetrella ay, que... hostia no he contado ese chiste todavía que no me da te lo sabes de sobra eh, mierda lo hemos acabado de cuenta que no tengo un canto al bastón oye hijo a ti te gustaría tocar el chelo si y la chetrella ay, dios limítate limítate por favor a los de saludos, dama o caballero por favor limítate a eso no, jamás este golpe bajo ha sido patrocinado por Rockdown la azadora de bella hostia, mi corazón, tú no he llegado a los 30 vaya que dices y cuando lleguemos a los 30 todo es en decadencia hasta que llegamos a los 40 y parecemos misteriosamente más atractivos ceraz por favor, eh ok cállate que algunas nos estamos rozando ya no fastidies no, no en las chicas a los 30 ya se quedan a los 30 las chicas se quedan ahí ajá con los vestidos largos ¿qué dices? ojo que te va a llevar hostia una cena venga eh, grito, bufo no sé cosas que hagáis vosotros esto es una chica fijaos por la calle y y y mirad porque en serio no sé por qué pero desde pequeño siempre he pensado que a partir de los 30 las chicas se empiezan a comprar vestidos hasta los tobillos yo digo ¿por qué? pero ¿por qué? por favor pégale ya que no puedo a ver ¿qué haces mirando a las mujeres a los tobillos por la calle? eso es un tanto ¿qué te crees? ¿musulmano o qué? a ver venga vamos a reventarlo ese tobillo que no paseando un 10 posiciones un listo ¿qué dices? espera, espera no lances pulses dame un segundito y por eso se tiran listos oye ¿habían actualizado el DBM hoy? no lo sé es posible lo voy a mirar ahora me está petardeando no es que he existido yo el DBM lo he actualizado hoy y no me está dando ningún problema a mí desde que se me ha ido la luz llevo sin actualizar a dos desde que empezó la expansión sería una locura que cogiera y tirara a destruir bien hecho Dani alguna piedra angular de level 5 de beta madre pero beta madre mola es que no ha reforzado maravilloso yo ya estoy ya está pues venga posiciones pul 10 madre mía que se han actualizado los pilla cera venga opo al 3 pulso dame poder ese que se pasó ahí al 0,01 me ha torcido al bot este rojo es el mismo lado los dos vectores vale lo he logrado ver tirilla tú tienes un agro que puedas usar desde lejos si pues el siguiente lo usas para para si pero no lo suelo hacer pero es que hasta que lleva se le va tengo que tirar a chicas lo que si es que no lo que si me acabo de dar cuenta es que no está poniendo las marcas encima de la cabeza de la gente a mí es lo que me da el problema eso es lo que me pasa no lo está poniendo está todo el mundo pues será el no porque antes serás el líder venga como la de Kirillan aparte cuando te quede un segundo eso es eso es no me importa bueno vosotros activadme los primeros si cuidado con Mutsu que iba a sufrir la amalgama de gestar pega directamente al gestar o al primer que pillo la amalgama pega a todo el mundo así que matadla licuar en breve se ha quedado en el sitio no uy mira como carga como venga gente a ver yo estoy quieto yo estoy quieto ahí te he visto nos vamos a acercar por estrella los tanques alejaros todos de la zona de estrella cuidado con eso cuidado con eso cuidado con eso detrás tanque mi otro ahí atrás eso es a alejar la cámara por si se vuela alguna eh lo cojo y lo centro un poco vale ya ha salido coño si lector es mi me voy a izquierda cuidado con ese tanque yo he cogido muchas marcas así que voy a intentar no coger yo no tengo casi así que me voy con Barlow tienes el otro que está con Barlow hay Torino ese bueno da igual me lo ha pasado a mi vale Valrez tiene solo una intentad que coja Grammie tiene dos intentad que coja Cisla y ya está y Cisla tiene una intentad que coja Cisla echa para atrás te pillo yo vale 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 gestor es mi me veis? estoy grandezico estoy en izquierda con Vector te la vuelvo a coger gana que tengo poquitas ok vale Valre quiere venirte conmigo o va bien estoy de carga estoy en izquierda gestor voy a lanzar un defensivo voy a lanzar un defensivo gracias la voy yo a la derecha vale gracias persona que me ha salvado me he quedado a uncaredido jugar te lo pillo Ren te lo pillo Ren te lo pillo Ren te lo pillo Ren venga a correr me he ido aquí a tomar por eh eh Aitor no te vayas muy lejos de mi porfa te lo paso a ti vale he cogido una marca pero bueno solo una vale me voy por la derecha del todo no tengo para troquear alguien puede venir aquí tengo Vector estoy contigo Aitor tengo Vector aquí en medio eh segundas bombas estoy contigo vale pillo aquí porque hay alguien alguien me lo puede pillar a mi porfa este en medio justo me lo quedo me lo quedo me lo quedo el de Cifla ojalos cuidado dos no puntéis yo no veo las más las está bien está bien eh estoy en rombo yo me voy a estrella yo tengo muchísimo calma y la cagar venga focus no me la tenes que haber pasado el de rombo tengo nueve calma la tengo en rombo voy voy para rombo yo no sé si tengo si alguien vale tengo me voy a estrella se quedó en rombo se quedó en rombo voy a ponerla se quedó en rombo eh ahora me estoy yo si necesario antes de que llegue al tanque vale levantas a Dani a Ren cuando podáis cuando podáis meterme por medio déjalo no lo vayas no vayas aguanta en el licuar no me lo pases no me lo pases a mi estamos muy cerca licuaren vete segundos hay tiempo seguid jugando vale necesito que varias no esба queね lo spotted lo que Drew hemos ido toward y ee we en la Tengo yo a Vector atrás, ¿eh? Lo pillo Necesito que alguien mire un rezo ¿Vale? Rezo de maná El que sea Vale, lo tengo Calme, volver al sitio y acabar ¿Qué te ha pasado a ti Belinda? Estaba yo debajo Focus solo Venga señores, a tope No, llevo 10 cargas Va, 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 va Ah, joder Buena hostia ¿Qué es esto? Bien, coño Quiero ver, por favor Por favor ¿Qué? Ajá Con cuantas cargas se ha acabado Y no me comí un lunaria Vamos a decir, no me ha tirado flores, pero Ajá Un par de, un par de cositas Dos cositas La primera, no os pongáis Ahora, ahora, ya, 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 vamos, vamos Por favor, porque es que encima ponéis más nerviosos ¿Os acordáis cuando ayer pasé lo de Veis a Scott y al Sacer curando mientras los otros dicen Ya está, ya está, nosotros somos los otros Relajaos Silencio, relajaos, no pasa nada, estas cosas han perdido bandas Muchas El otro día huipeamos al 1% ¿Pasa algo? No Eso primero No pasa nada Cisla, estamos en mitad de un boss No te pongas a hablar de, yo que sé, los macarrones que ha hecho tu madre Porque a veces te centras Eh... Espera Te pregunto a lo del bicho No, es que no es la primera vez A veces varias cosas de todo y te centras mucho Se me ha bugueado, tú Cuando estamos en raid, en raid Luego hablamos de lo que... Lo mucho que follo... Ah, joder Eldu, ¿te sirve mucho? O sea, no lo digo completamente en serio Yo te lo doy, eh A mí, yo creo que ni lo voy a usar Porque creo que conmigo no va este tipo de Avalori Así, así Avalori ¿Qué? Necesito... ¿Vamos a ir con la raid o...? No, no, no hay tiempo No... Acaba aquí porque hay que limpiar este azul y no Eh... Vente conmigo con los tanques o no Toma Toma, Eldu A ver si me deja dártelo Me deja, toma para ti Qué miedo me ha dado eso Vale Si, pruébalo, yo es que no lo voy a usar Creo que no me renta De hecho es que no... Me sentí súper a gusto, tío Con esta build, en serio Mira... Pegando... Ya está No vuelo a la otra ni de coña No seguimos, no queréis dar un try, ¿no? No, no, es que no vamos a... No os da tiempo, Dani Mírala ahora y mira lo que hay que limpiar No merece la pena Es que le vamos a dar... Vamos a estar limpiando Para darle un try Y volver el siguiente día Sí Bueno, pues nada, una... Una ruleta de portales, ¿no? Yo a partir de ahora voy a venir a curar Y... La verdad es que sí, una ruleta de portales Yo... Yo lo veo La ruleta de portales está empezada ¡Barrick, vele! Vele, vele No hay portales No hay portales Me voy a reclutar 20... Magos solamente para la ruleta Son los Caster Magos a partir de ahora Eh, yo... Yo tengo un Mago al 113 Se llama a ella Si... Si tiene... Si tiene... Si... 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 Se stackean los números del plan daño, stat, etc... El daño y los tiempos, cedes, cosas así, ¿no? Exacto Y hay algunos que valen la pena que te stackeen Por ejemplo, ayer comprobé Que me dijo Drake Sigue siendo el talento bis Ya no es el talento bis El del porrazo O sea, el del garrote Pero tienes que llevar uno como mínimo Uno Por ejemplo, ese se stackea Ese se stackea el daño Pero no los puntos de combo Estoy pasando a él Ah, vale, ah, vale Este que es mío De guerrer Se me stackearía el daño Pero los dos segundos, que es lo importante, no Entonces este no lo tengo stackear El de Vena sí que se stackea El de Vena sí que se stackea El de Vena sí que se stackea El trai bis del monje es llevar tres veces al mismo Se stackea la sanación Sí, no me he colado Entonces tienes que estar atento a esas cosas Dani, ¿cuándo le damos? Cuando le diga ¿Cuántos quedan? Quiero cenar, tengo hambre Tengo hambre Sí, yo también Vaya Los ¿Eres el de Nakarp para el final? Joder puta Los logs están a medias Es el problema ¿Y eso de los portales para qué es? Es para ver dónde caes Es un juego Tres Nuevos Uno Drainor Drainor No, Drainor no Shatraz Madre mía, burning Shatraz Shatraz Ah no, Luna Argenta Estoy en Luna Argenta Estoy en Luna Argenta, tío A ver, voy a subir los logs Pero no está cuando hemos tirado a Vectis Y voy a decir por qué Porque he cambiado de personaje Y no le he dado la macro Entonces es bueno Zerath, quieres un portal a... Están los whips que hemos hecho Y la kill de Kezbo Eso sí está Hola, Jelfet Y cuando Valdo quiera Cuando Valdo quiera Bajamos Me acabo de dar cuenta De que he mandado Cuando se me ha ido la luz Que no tengo luz Que se me ha ido la luz Me voy aquí Venga Me ha traído un sitio Que está un poco quemado Lleno de peste Que maldito Vamos gente Venga Venga Chao Vamos al reino del empano Ok Ese es el Alberto Un momento Es el mío Sí Ah, que estabas aquí cabrón Sí, claro Yo un rato escuchando Esto lo arraí casi Para aprender Espérate que Voy a echar para el streaming Y bajo No 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 No